Bueno, 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 ya tenemos aquí los nuevos swaps, así que vamos a verlos Bueno chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 Hoy que os traigo, os traigo una nueva filtración sobre los swaps Swaps 1, que bueno, luego al final hablaré, opinaré sobre cuándo creo que van a salir Pero bueno, ya se ha filtrado también el nuevo evento del viernes, así que nada Os traigo hoy los icon swaps 1, que yo creo que se repetirán como todos los años en dos bandas Unos desafíos serán online, otros en un jugadón, squad battle Así que nada, vamos dentro con la filtración y la vamos comentando uno a uno Bueno, pues tenemos aquí por B-Soccer la filtración, la verdad es que muy detallada Y tenemos aquí por dos tokens, tenemos a la mejora 25 más 81 Que bueno, yo estos sobres lo guardaría, yo lo que hice el año pasado lo guardé para los toti Y la verdad es que bastante bien Y haría eso, si eres un poco ansias, pues lo querrás abrir ya, pero si eres así más pausado Yo lo guardaría y proveería suerte en los toti que todavía pues no se sabe El año pasado tardaron bastante, creo que salieron por enero o así Pero bueno, por tres tokens tenemos a 25 más 82 Que bastante bien Y por cinco tenemos a 25 más 83 También, bastante bien Luego, por seis tokens tenemos a Iker Casillas La verdad, bastante... Es verdad que los portos de este año tampoco es que paren mucho Pero bueno, seis tokens, a quien sea fanático de Casillas Pues lo querrá mil veces Yo no me lo haría, sinceramente Y yo creo que por tener un donaruma mismo te puede dar mejor rendimiento que ese Casillas Luego tenemos ese Ferdinand medio 88 de media Bastante bien Es verdad que entre el medio y el baby es mejor el baby Pero bueno, este también está bastante bien Por siete tokens Luego, por ocho tokens tenemos a... Un sobre de icono medio baby, creo Sí, medio baby Bueno, quien quiera probar suerte los sobres Pues para adelante Luego, por nueve overmas Este yo no lo haría Vamos, no O sea, ni... Nada, nada O sea, me parece malísimo Correr, corre Pero no me gusta nada Luego, por diez un sobre de icono medio Bueno, no está mal Luego, por once Tenemos a Desaili de pivote Este lo bueno que tiene Si lo escoges, si tienes monedas Puedes coger al... Al matur de central Y hacer el... El cambio de posición Eso lo hacía yo en FIFA 20, creo Y iba bastante bien Pero... De todas formas, muy bueno ese Desaili No sé si para pivote es tan top Pero para defensa sí Del Piero Bastante bien El de 87 Voy a echarle un ojo rápido A ver El de 87 Pero... Creo que este corría No estoy seguro Voy a verlo A ver Pero bueno Luego lo miramos Por catorce Un player pick De icono medio Baby Está bastante bien Un player pick Ya sabemos que Te puede salir muy bien O muy mal Pero bueno Luego Tenemos Un momento A Del Piero Le tenemos aquí Y Del Piero es... Tiene ritmo Bueno sí Este es el que tiene ritmo Sí Ah es el Baby Vale Es el Baby Así que Pensé que había uno más bajito Y sí, sí Corre 88 ritmo 88 de tiro O sea Bastante bien 5 de pierna mala Me parece Sí Bueno Está así de De MCO Está bastante bien Agilidad Bien Equilibrio Bueno Y con postura 88 Bastante bien Bien Si te gusta Del Piero Y tal Y lo has probado otros años Píllalo Pero eso es muy... Estos Los swaps Son muy personales Cada uno decide Lo que mejor le venga Creo que Zanbrota Este es el Prime Me parece Creo O sea Voy a confirmarlo Sí Zanbrota es el Prime Bueno Por 14 tokens Yo creo que No sé Yo no he usado Ningún año A Zanbrota Me parece Y no puedo opinar Mucho de él Luego tenemos Por 14 tokens Por los mismos Que Zanbrota Tenemos a un player pick De medio Baby Que bueno No sé si lo he dicho ya Pero bueno Luego tenemos Por 16 tokens E icono Medio Prime Por 17 Un player pick De baby Medio Y Prime Aquí ya te meten todo O sea Este Es un poco jungla Si fuera Un más 89 O así Pues Quizás Pero bueno Y luego por 17 Tenemos a ese run y medio Que no sé Las stats Tiene 90 90 90 De De ritmo De tiro Bueno No está mal No sé La agilidad A ver cómo está Está bien No es A ver Se notará tronco Pero vamos No sé Esto es muy personal Y poco más que decir Esto ya es Selección vuestra Yo lo que haría Es pillarme primero Los sobres Y depende De lo que salgan Que seguramente Salgan 18 Pues con los sobres Ya se te van 10 Y con los 8 Pues yo Yo seguramente Pues me haga El icono medio baby Seguramente O sea 5, 3, 2 Y el 8 Y ya está Es lo que me haría yo Seguramente Los sobres Siempre vienen bien Para lo que sea Para cualquier cosa Y me lo guardaría Yo para los Toti Y ya Intentarán Me relacionar Sobres A partir de ahora Y poco a poco Pues Abrirlo Para los Toti Y bueno Esto es todo Por aquí Yo creo que llegará Al final de la temporada Me parece que le quedan 9 días No estoy seguro 8, 9 Pero bueno Yo creo que va a ser Al final de la temporada Y eso Poco más que decir Muchas gracias A todos No olvidéis De dejar vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau Gracias por ver el video